¡Hola a todos! Bienvenido a PCLodon3dScore. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro taller curso de creación de un videojuego desde Blender a Unreal. En la última sesión lo que estuvimos haciendo fue que nuestro personaje pues iba andando por el escenario, iba cogiendo recursos. He cambiado un poco el escenario que ahora os contaré, pero básicamente teníamos que ir, podíamos coger recursos y esos recursos se iban colocando en el HUD. Como digo, podemos hacer muchas cosas después de esto. Podemos hacer que el HUD esté más bonito, metiendo el icono, podemos preparar menús para iniciar el juego, podemos poner tiempo y unos objetivos para cumplir en el tiempo que queramos. Podemos hacer lo que nos dé la gana. Pero hoy me apetecía cambiar un poquito y hacer a lo mejor que el escenario fuese un poquito más curioso o que tengáis más alternativas para darle una vueltecilla a vuestra partida. Que no sea simplemente a lo mejor por seguir personaje, tercera persona y listo. ¿Qué es lo que había pensado? Bueno, pues básicamente lo que había pensado era, a ver, lo que había pensado básicamente es que el personaje puede ir por aquí andando en tercera persona, pero fijaros, si yo voy andando en tercera persona por aquí, de repente paso, el enemigo está justo detrás, no lo he visto y me ataca ya y me mata. Pues lo que he pensado es que podríamos hacer, que cuando nuestro personaje vaya por aquí, de repente, en vez de seguir con esta cámara, lo que me hace es que me cambia a una cámara diferente, que sea algo similar a esto, que sea una de estas como de seguridad, en la que estoy viendo el escenario, veo el enemigo y la cámara siempre me está siguiendo, entonces me da juego para yo poder moverme y demás. Entonces vamos a probar con eso y para hacer eso lo único que he hecho ha sido mover el escenario, cerrar un poquito y crearme, pues bueno, pues algo un poco diferente, simplemente no he hecho absolutamente nada más. Vale, antes de seguir, si os gustan todos los tutoriales que estamos haciendo, las sesiones que estamos preparando y demás, no olvidéis darle a que me gusta, suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos, en redes sociales o donde queráis. La verdad que nos haríais un gran favor y sobre todo pues a la gente que ahora mismo está también con el tema de toda la campaña, todo el problema que estamos teniendo con el maldito virus, si le podéis echar una mano para que se entretengan y empiecen a practicar con esto, pues muchísimo mejor. Vale, no olvidéis, quedaros en casa. En la cajita de información tenéis el enlace a nuestro canal de Discord donde vais a coger y vais a poder seguir el proceso, ya somos alrededor de 100, la verdad que cada vez hay más gente y bueno, estamos disfrutando haciendo lo que estamos haciendo. Así que nada, lo que vamos a hacer para crear esa cámara es irnos a... Yo me voy a ir a... Esto lo podéis crear donde os dé la gana. Yo voy a guardarlo, voy a crearlo en Blueprint por tenerlo todo organizado y voy a crearme un Blueprint de clase Camera Actor. Este que estamos aquí, le damos a seleccionar y vamos a poner Cámara Seguridad. Vale, una vez que ya tengo la cámara esta de seguridad, voy a entrar dentro del Blueprint y voy a editarlo. Aquí podéis cambiar todo lo que os dé la gana de la cámara, las propiedades de la cámara. Vamos a irnos a... El Event Grab y lo que vamos a hacer es crear un evento... Bueno, ya está creado el evento BeginPlay pero no está activo, no tiene nada. Pues vamos a crearle una función que lo que hagamos es que cuando empiece el juego, lo que es la cámara siempre esté mirando en una posición en concreto, pero siempre se gire y siempre esté mirando a mi Actor. Para ello, vamos a crear una variable que se va a llamar Seguir Actor. Vamos a ponerle de tipo Actor. Vale, con referencia. Y lo que voy a hacer es sacarlo aquí y ajustar a que cuando empiece, siga el Actor, pero el Actor necesita saber dónde está primero la información de la cámara. Para ello, vamos a decir peón, obtener peón del reproductor y lo asociamos aquí. Vale, vamos a guardar, compilamos, ya lo tenemos guardado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a crear una función que realmente nos haga que la cámara mire a mi Actor. Pues entonces, vamos a poner un Evento, un Custom Event y vamos a llamarlo, pues, Cámara Mirar Actor. Y lo que vamos a crear aquí es una función, básicamente, que cuando tengamos la información de posición, primero de la cámara, la información de la cámara, la información de la cámara, decirle que cambie su rotación en el mundo con respecto a la posición que tenga el Actor. Entonces, siempre va a estar mirando la cámara al Actor. Vamos a traducir lo que acabo de decir en Nodo, de una manera más o menos sencilla. Entonces, voy a coger y voy a crearme, siempre estoy guardando porque como se me cierra muy habitualmente, no me fatidia. Vale, pues lo que voy a hacer es, vamos a crearnos un SetWordRotation. Y nos sale el componente de la cámara también, ¿vale? Porque no le estamos... Da componente de lo que sería la cámara. Y ahora tenemos que decirle una nueva rotación. Si no sale el componente de la cámara, debería de salirlo, pero si no, la arrastrae desde aquí. Para acá y ya está. ¿Qué tenemos que decirle? Bueno, pues lo primero vamos a coger y vamos a sacar la... vamos a decir, la información de seguir el Actor. ¿Dónde está? Get Actor Location. Vamos a moverlo para que tenga un poquito más de espacio. Y ahora vamos a poner la componente de la cámara. ¿Dónde está la cámara? Get Work Location. Y lo que vamos a decirle ahora, básicamente, es... Vamos a sacar un evento, aquí... Un evento, un componente que sea... Encontrar... Mirar Rotación. Este nodo lo que nos hace es que tiene una posición inicial, una rotación inicial y... La cámara siempre va a mirar a un objetivo y ese objetivo sería el Actor. Vamos a llevarlo para acá. Ya tenemos en sí la posición para la rotación y en vez de meterla por nodo, como queremos que sea dinámica y siempre sea al Actor, lo que hacemos ahora es conectarla. Voy a guardarlo. Y ya tenemos hecha la función. Ya tenemos preparada esta función. Voy a mover esto más para arriba. Y tenemos preparada esta función. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Bueno, pues básicamente, lo que tenemos que decirle es mediante un evento de marco... Uy, de marco... De marcar... Que siempre se esté... Que siempre se... Cada frame... ¿Vale? Se active. Se... Se pulse. Entonces, lo que vamos a hacer es llamar a esa función que la tenemos aquí arriba. Esta. De cámara mirar Actor. Podemos sacarlo directamente así. Cam... Mirar Actor. Y ya está. Con esto, ya tenemos preparada para que cuando empiece el... Cuando tengamos un... Empiece el juego. Directamente, nos va a llamar a la... A la variable seguir Actor. Y nos va a hacer el evento que todo el rato se va a estar pulsando. Eh... Para que siempre esté mirando a mi personaje. ¿Vale? Ya tenemos lo que sería la primera parte. Ahora vamos a coger... Voy a guardarlo. Ahora lo que vamos a hacer es... Porque si yo le doy a Play, da absolutamente igual. Sigo teniendo la cámara esa. He creado la variable, pero no he creado ni cámara ni nada. Pues ahora vamos a crear esta cámara. Lo único que tenemos que hacer es arrastrarla. Voy a llevármela por aquí. Voy a llevármela por aquí. Y tenemos la visualización de la cámara aquí. Voy a ponerme en... La vista top. Me lo llevo a la esquina. La voy a rotar. Y... Vamos a moverlo un poquito más. Y yo creo que... Eh... No sé si... Bueno, ahora cuando lo ponga... Veremos si nos falta también un poquito de altura o en esa altura está bien. ¿Vale? Vamos a guardarlo. Voy a guardarlo aquí. Y lo siguiente que vamos a hacer... Es ahora... Pues... Decirle... Cambiar a esa cámara. Pero no cambiar siempre a esa cámara. Sino cambiar... A la cámara. Siempre y cuando el personaje llegue a... Este en un punto en concreto. Es decir, cuando... Suba aquí la escalera y llegue a este punto. Es cuando yo voy a coger y voy a decirle que esa cámara... Eh... Se me active. Cuando salga de ese punto, volveré a activar la cámara en tercera persona. ¿Cómo hacemos eso? Bueno... Pues para activarlo lo que tenemos que hacer es... Eh... Llamar a... 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 A la cámara. Mediante... Un trigger bot. Un action tube. Lo que hacemos es... Vamos a darle aquí. Y lo que voy a hacer es... Subirlo y escalarlo. Me voy a ir otra vez... A la vista top. Voy a escalarlo. Y voy a... Más o menos que tenga... El tamaño... Hay algo... Hay algo... Hay una cosilla que tengo... Voy a tener que tocar. Un poco. Porque me estoy dando cuenta que... Lo hago así, pero a mí lo que me interesa es que también cuando esté aquí en la escalera. Entonces si lo agrando... En esta zona de aquí... El diseño de escenario... Bueno... Eso... Por una parte... Y luego voy a ponerlo... Escalarlo... Así... Vamos a moverlo... Y mi personaje yo creo que... Si... Si... Está también... En esta zona... Se activaría. Entonces bueno... Ahora después lo toco cuando ya lo tenga... Lo tenga asociado. ¿Vale? Entonces cuando mi personaje... Pase por aquí... Se va a activar y se va a cambiar la otra cámara. Ya tengo... Eh... El trigger... Puesto... Y... Eh... Vamos a ver... El resto... Como... Ahora como lo asociamos... Para que se active... Siempre que estemos trabajando. Entonces ahora... Si yo me voy... Vamos a irnos... A... Bueno... No hace falta... Eh... Me voy a... Blueprint... A Blueprint del nivel... Eh... Aquí tenemos que cuando empiece... Eh... Aquí tenemos ya configurado todo esto... Pues vamos a crear... Eh... Voy a irme... Selecciono... El... El trigger box... Y... Lo que voy a hacer es... Darle... Aquí... Y... Meter... Eh... Porque como lo tengo seleccionado ahora mismo... ¿Vale? Que cuando... Un... Un actor... Bueno... Cuando... Empiece va a hacer todo... Pero... Lo que estamos diciendo es que... Cuando el personaje... El actor... Este... En el trigger box... Me haga algo en concreto... ¿Vale? Entonces... Vamos a... Coger... Y vamos a sacar... Eh... Controla... El... Obtener el controlador del reproductor... Vamos a... Decirle... Que... Cuando... Este en el trigger box... ¿Vale? Ajustar la vista... ¿Vale? Ajustar la vista... ¿Vale? Esto lo que nos va a hacer es decirle... Cuando está en el trigger... Y cuando el actor... Llegue... Ahí... Se va a activar... La vista... En este caso... Voy a seleccionar la cámara... Me voy aquí... Le doy botón derecho... Y... Referencia a la cámara... Y esta cámara... De seguridad... A veces notáis que hay algún paloncillo... Alguna cosa... Algún cambio... A lo mejor... Que estoy diciendo algo... Y de repente se corta... O lo que sea... Es porque se me cierra... Se me cierra... Unreal... Y a lo mejor... Luego pierde un poco... Vamos a ver... Por donde nos hemos quedado... Si... Me ha guardado el blueprint... Vale... No me lo ha guardado... Eh... Tenemos la cámara... Vamos a ver... Yo espero que... He hecho el trigger... Vale... Si... Tiene que funcionar... Vale... Que ya tengo el trigger... Creado... Y la cámara... Lo que voy a decirle... Es que... Ahora... Cuando el actor... Pase por encima... De... Del... Del trigger... Se active... Esa cámara... Como hago eso... En realidad... Muy sencillo... Nos vamos... A... El... El... El blueprint... Vale... Del nivel... Estamos aquí... Ahora mismo... Cuando empieza... Se genera... Todo lo que ya hemos hecho... En un principio... Entonces... Vamos a crearle... Al tener el trigger... Seleccionado... Le decimos... Que nos cree... Que cuando... Eh... Se... Haya... Una... Superposición... Que el actor... Este en ese trigger... Que es lo que va a pasar... Vamos a coger... Y vamos a... Poner... Eh... Ajustar... Vista... Vale... Tenéis que quitar... El... El... Ajustar... Ajustar... La vista... Al meta... Que el meta... Sería... Obtener... Eh... Controlador... Del... Reprodu... Del... No... Esto no es... Es que sale... Como... Se quita... Y se pone... Se deja... Eh... Obtener... El... Controlador... Del... Reproductor... Lo asociamos aquí a... A... Meta... Y ahora tenemos que decirle... Por la cámara... La nueva visión... Cuál sería... Cambia de... La visión que tenemos aquí... Del reproductor... Que es la de tercera persona... Cambiaría... A... La de la cámara... Vamos a guardar... Antes de que se nos cierre... Y... Botón derecho... La referencia a la cámara... Me la llevo a la nueva visión... Y... Guardamos... Y listo... Y ahora si yo le doy a play... Debería... De funcionar... ¿Veis? Se me ha cambiado... Mmm... Eh... El enemigo está puesto a traición... Ahí... ¿Veis? Y en cuanto... ¡Ay! No... Claro... Ahora mismo está puesto... Para que pase eso... Pero luego... Hay que crear... Otra... Hay que decirle... Que vuelva... A... Al... Una vez que salga de eso... Que vuelva... Vamos a seleccionar el trigger... Me voy a ir... Vamos a guardar... La cámara está... No os preocupéis por la visión... La idea... Es esa... Que cambie... Entonces ya tengo... Aquí... Problema que tenemos con la cámara cuando hacemos esto... Que los ejes... Las teclas se cambian... Son diferentes... En la izquierda... A la derecha... Y es una locura... Entonces... Hay que cambiarlo después... Y a lo mejor os lo enseño... Para que también podáis cambiar las teclas... Y asociarlo simplemente a esa cámara... ¿Qué problema tenemos ahora mismo? Bueno... Pues básicamente... Que cuando sale de... De esa cámara... Cuando sale de esta cámara... Debería de volverse a tercera persona... Pero no la hemos puesto... Entonces... Lo que voy a hacer es... Duplicarme... Este... Este trigger... Voy a hacerlo más pequeño... Lo ideal sería... Que le pusiera un nombre... Porque no le he puesto nombre... Y este... Vamos a ponerlo... TriggerBot... Seguridad... Vale... Ok... Vamos a ponerlo así... Le pongo lo de mejor... Third... Así... Y ya está... Vale... Y este... Pues... TriggerBot... Seguridad... Vale... Ok... Tengo ahora este... Que... Lo que me va a hacer es... Que... Voy a decirle... Que me vuelva a poner... La cámara... Eh... La cámara normal... Que tengo... Para ello... Vamos a ver si me funciona... Si me vale así... Voy a hacer lo mismo... Voy a copiar... Esto... Esto... Bueno... Con copiar estos dos... Me vale... Voy a moverlo... Uy... Aquí... Hacia arriba... Y... Tengo el trigger... Seleccionado... Lo mismo que he hecho antes... Lo asociamos aquí... Vale... Vamos a... Guardarlo... Empezarlo... Y vuelve... Espera... Vale... Un segundo... Aquí... Selecciono la cámara... Aquí... Vale... Perfecto... Y ya lo tenemos... Si ahora vuelvo... A subir otra vez la escalera... Debería de funcionarme... Perfecto... Muy bien... Pues ya lo tenemos... Como veis... Con esto... Eh... Lo más interesante es... Trabajar... Para... Para el escenario que tengamos... Ahora mismo... Yo hago así... Y no estoy viendo en realidad... El personaje... Pues... ¿Qué es lo que puedo hacer? Vamos a guardarlo... Y... Podríamos coger... Y esta cámara... Lo que voy a hacer es... Me voy a ir a la vista frontal... Voy a subirla... Más... Todavía... Y es más... Me voy a... No sé si... Ponerla... A lo mejor si la pongo aquí... Puede ser que... Se vea mejor... Vamos a... A probar... Esto es probarlo... Una vez que haya llegado por aquí... No... Para que se vea... Es que no se ve... El enemigo... También está puesto a traición... Vamos a ver que se vea... Lo más sencillo sería... Mover el enemigo... Y ponerlo aquí... Lo pongo rotado... Así... La cámara... La pongo más... Para acá... Y así el enemigo lo veo... Lo que pasa es que siempre me va a ver... A no ser que pase por aquí atrás... Ya no... No me ha visto... Ok... Pues nada... Ya sabemos cómo funciona... Espero que os haya gustado... Son cosillas... Que... Simplemente... Son cuatro detallitos... Pero que van a hacer... Que... Nuestro... Nuestro juego... Pues pueda tener un poquito más de... De... De chicha... Vale... Pues hasta... Más gracioso... Eh... Si os ha gustado... Dadle like... Eh... Suscribiros al canal... Y... Si queréis seguir... Todo el proceso este... Tenéis la lista de reproducción... Con todos los vídeos... Pero aparte... Como decía... En la cajita de información... Está nuestro canal de Discord... Que no se os olvide... Si queréis pasaros... Eh... Echamos ahí un buen ratillo... Veis cómo evoluciona nuestro juego... No sólo lo que ponemos... Dentro de lo que es el canal de YouTube... Sino vídeos de todo lo que vamos haciendo... Que son... Cada vez son más cosas... Y... Nada... Nos vemos en el siguiente... Quedaros en casa... Y a disfrutar... Saludos...